¿Qué tal amigos y amigas de la comunidad en Vida de la Chilena? El día de hoy voy a estar doblando al español esta entrevista. Ayúdame con un like para que este video pueda surfear las olas de YouTube y así acercar la palabra de los mejores jugadores de la liga a la comunidad hispanoparlante. Coméntame aquí abajo qué jugador te gustaría que hiciera una entrevista, así que espero que se lo disfruten. Eric, la posibilidad de Tyler Hero para el juego 2 de esta serie. ¿Qué nos puedes decir de eso? Y también, ¿es posible ahora que si no mañana en algún punto él va a volver en esta serie? El estado no ha cambiado aún, no estoy tratando de ser elusivo sobre eso. No sé de dónde salió ese reporte, tú sabes de que él iba a jugar en el juego 2. En lo que estamos enfocados ahora mismo es su proceso de, tú sabes, continuando haciendo algo de trabajo y prepararse. Y luego cuando se decida que él pueda volver, cuando esté listo, les dejaré saber. Preguntaba porque el día anterior al juego 1, tú dijiste que él estaba definitivamente afuera. Así que un día antes del juego 2, no estás diciendo que... Oh, la semántica. Que él no estará. La semántica. ¿Está definitivamente afuera? Vamos a ir juego a juego. Te voy a dejar saber mañana, pero el estado no ha cambiado, así que puedes interpretar eso. Gracias. Ya. Gracias. Gracias. Gracias.